¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un videíto sobre probando estas paletitas de Lujosa Lashes. Estas. Bueno, ella ya me había enviado ya unas pestañas justizas, así que esta vez pues me ha mandado otros modelos que la presentación es distinta. Ok, ahí está. Me ha mandado, a ver, cuatro de este modelo de la cajita transparente y una pues de este modelo de aquí que son unas súper pestañas. Estas de aquí. Ok. Bueno, aparte de estas pestañas que son grandotas, también tenemos otras, ¿no? Tenemos estas de aquí, por ejemplo. Están en su bolsita, yo no las he sacado. Estas de aquí se llaman Honey. Estas de acá, acá está el nombrecito. Y bueno, a mí me encantan, ¿sabes por qué? Porque son pestañas dramáticas y a mí, para mis maquillajes, me encanta lo que es dramático. Me gustan muchísimo. Las pestañas están muy lindas. Estas de aquí, por ejemplo, se llaman King. Estas de aquí se llaman Timmy. Son cuatro de estos modelos. Y esta de aquí, como ya les había comentado, pues esta de acá que se llama Shirley. Shirley. Estas. Y bueno, chicas, vamos a estar utilizando estas dos paletas. Primero, porque voy a estar haciendo maquillaje con plateado, ya que me habían estado pidiendo y yo me estaba tardando un poco. Esta paletita que me mandó, por ejemplo, tiene colores como que todos. Yo lo que veo son todas nacaradas. Todas son nacaradas. Así que yo las voy a estar combinando con otra paleta también. ¿Ok? Voy a estar utilizando también esta otra. No sé si utilice. Creo que yo voy a estar utilizando más. Yo creo que en vez de utilizar esta, puedo utilizar esta de acá. Que también tiene el color plateado. Tiene este color que puedo utilizar como transición. Esta paleta, por ejemplo, de aquí tiene cuatro sombras mate y cinco. Cinco que son así como que nacaradas así. Pero están muy bonitas. Bueno, yo voy a estar combinando con una sombra que sea así, un poco más oscurita. Porque si quiero hacerlo como que un toquecito así de drama. Las chicas se van a disculpar. A ver si van a escuchar ruido porque aquí está mi bebé en la silla con Sasha. Así que de otra manera no voy a poder grabar. Así que por eso decidí ponerlo aquí. Así que comenzamos. Chicas, vamos a comenzar primero con este color. Lo voy a estar aplicando aquí. Se me venó que estaba grabando y no me había puesto el micrófono. Así que van a disculpar. Voy a estar utilizando este color aquí. Con esta brochita de DuColor. Si ustedes van a preguntar qué brocha es buena de la colección de DuColor. Me gusta esta de aquí porque trae una brocha de difuminar muy grande. Que la verdad pues me gusta bastante. Las otras que traen son como un poco más cortas. No son tan grandes que digamos como la de aquí. Entonces siento que esta de acá me gusta muchísimo más. Estoy aplicando de poco en poco este color. Y lo estoy elevando como pueden ver ahí. Ahora vamos a utilizar nuevamente este color naranja que tenemos acá. Es un color naranja muy intenso. Y lo voy a estar aplicando prácticamente encima. Pero lo ubicamos aquí. Y luego a la hora que vamos a difuminar. Pues lo vamos a elevar un poco. A la hora de lo que es de difuminar. Estoy con los audífonos acá. Porque los audífonos ahorita. Estoy escuchando música también a la vez. Porque a veces me relaja un poco. Ahorita tengo a Andrea aquí a mi costado. Que la verdad ahorita ese chiquito anda como mitis aguda. No me deja mi video, la chicas. No me deja. Y como no está su papá. Pues fue muy día y empezó a trabajar de día. Entonces tenemos que a veces tener los horarios un poco revueltos. Pero bueno, no importa, ¿no? Esos son los sacrificios que uno hace. Bueno, chicas. Ahora vamos a estar utilizando. ¡Ay, Dios! Voy a utilizar ahora la sombra café que es de Jackie. Vamos a revisar esta. Y la voy a estar utilizando más abajo. Pueden ver aquí. Es una brocha más corta. Pero esta nos va a ayudar a poder fijar mejor el color. ¡Ay, Dios! Ahora vuelvo con la primera sombra. Y vamos a difuminar un poco lo que es esta sombra café. Principalmente las orillas, ¿no? Saben que es importante difuminar en las orillas para que no se vea como que muy, muy marcado. Luego que ya hemos aplicado la sombra café, lo estoy tratando de difuminar poquito a poquito. Y apliqué un poco más de esta sombra naranja. Pero también le apliqué un poco de esta de aquí. Pueden ver, esta de acá la utilicé como para ponerlo entre el color marrón y lo que es el color naranjita que hemos estado aplicando. Entonces, esta la estoy utilizando así como para que no se vea como que tan marcado. Pero vamos a aplicar de poco en poco. Ahora, si es que ustedes quieren como que el maquillaje más intenso, te recomiendo que utilices un corrector muchísimo más claro y que no sea tan seco para que te pueda quedar así como que bien, bien, bien potente los colores. Aquí de esta manera lo que estoy haciendo es difuminar las orillas. Ahora, vámonos nuevamente con la paleta de Jackie y voy a utilizar la sombra negra que tenemos aquí. La voy a estar aplicando con esta misma brocha, pero poco porque la verdad pigmenta mucho. Y vamos a estar utilizándolo aquí. Puedes utilizarlo solamente en la esquina o si no, puedes ubicarlo más abajo, por ejemplo aquí. Ahí. Sin miedo, aunque sí da un poco de temor utilizar la sombra negra, pero la voy a estar aplicando aquí. ¿Ven? Alrededor. Ahora, el color que tienen que utilizar para que se pueda difuminar un poquito más y que no se vea como que muy raro. Bueno, puedes utilizar la sombra café, la sombra anterior que has estado utilizando para que pueda unirse a los demás colores. Esto lo que estoy haciendo es para que se vea como que a la hora de hacer lo que es el famoso pues catfrize, se vea como que ahí está una forma, como se dice un degradé, pero muy bonito en la parte de lo que va a ser el corte. Así que vamos nuevamente con la sombra negra aquí en el otro ojo. Ok, chicas, nos vamos con el corrector. Aquí está. Este es el de Huda. Y voy a estar aplicándolo con una brocha de una sintética, perdón. Ya depende de ustedes donde quieran aplicar la sombra, la verdad, porque no tengo idea si ponerla en el centro o hacerlo pues aquí adelante. Pero yo creo que lo voy a hacer como un halo, creo yo, no sé, creo que sí. Bueno, o si no, no. Mejor algo más fácil también que sea para ustedes porque halo a veces es como que uno batalla mucho. Voy a hacer el catfrize nada más. Ok, primero voy a marcar la parte de arriba. Hacemos una línea y hacemos la línea. Luego de hacer la línea lo que hacemos es así, miramos hacia abajo o hacemos así. Y lo que vamos a hacer es que van a ver que se va a marcar. Yo marqué esta línea pero arriba se ve otra línea. Ven aquí. Entonces ahí es donde es el límite. Donde tienes que llegar. Ok. Ahí. Tienes ya marcado esa parte. Ya no hay ningún problema. Solamente tratamos de hacerlo de aquí. Completamos lo que es el catfrize. A ver, es una batalla un poquito. A veces en esta parte o a veces no sale como quieres que salga. Pero no te puedes desesperar tampoco. De la noche a la mañana tampoco uno no aprende. Uno aprende siempre de poco en poco con errores y todo. Ok. Aquí esta parte sí la tengo que hacer un poquito más ovalada porque la veo como que muy recta. Hoy día por ejemplo estoy usando los lentes de contacto. Pero ustedes saben que así nomás no estoy utilizando mucho. La verdad porque ahorita no tengo muchos. Aparte de todo esto que no me gusta utilizar mucho los lentes ahora. Porque quiero descansar un poco mi vista. Ok. Vamos a seguir acá un poquito. Vamos a alargarlo. Bueno, ya que tenemos como pueden ver el corrector se seca muy rápido. Ok. Eso es lo que me gusta pues el de Huda Beauty. Ahora vamos a utilizar esta sombra de aquí que es plateada. Ya que fue una petición pues de una chica que me dijo, no me acuerdo si se llama Mariana, no me acuerdo. Porque fue un video en vivo que hice en Facebook y ella me pidió que le hiciera un maquillaje plateado. Así que voy a estar utilizando la brocha de DuColor. Y esta sombra la voy a estar aplicando aquí, miren. Tiempo que no utilizo color plateado. Ok, aquí. Ok, ahí miren. La verdad está muy bonita esta sombra. Ay, ahí me cayó un poquito de polvo y me da esa picazón que a veces le da a uno cuando uno se pone, se le cae así como un poquito de polvo. Bueno, ya apliqué aquí la sombra y lo único que hago es que en la parte de acá ya no pongo más sombra, sino que solamente a toquecitos nada más. Ok, pueden ver ahí está la sombra, miren. La sombra está muy bonita. Está muy fácil para aplicarla. Y pigmenta muy bien. Ok, vamos a... Ay, Dios mío, que me salió un montón de esos pellejitos aquí en el dedo. En la parte de acá de la oñita. Y qué dolor, Dios. No sé por qué duele así. Ok, vamos ahora a utilizar de la paleta de Jackie creo yo. Voy a utilizar un poco más de la sombra negra. Pero la voy a estar ubicando en este pequeño triangulito que tenemos aquí. Pero lo voy a hacer a toquecitos. Y vamos a marcar desde la cinta que tenemos acá. Ok, pero lo voy a hacer así. Para que no marque mucho aquí arriba. Y voy a meter la sombra. Y a toquecitos acá voy a empezar a unir estos dos colores. Así. Ahora, ya que hemos hecho esto, volvemos un poco más. Porque la primera capita fue más como para adaptarlo al color plateado. Ahora volvemos un poco. Creo que yo lo agarro de poquito en poquito. Así. Y ahora volvemos con la sombra café y vamos a difuminar este lado de acá. Con la sombra marrón. Y la de la brocha de Duque Color pues nos va a ayudar a hacer este pequeño detalle que nos falta. Ok, chicas. Igual lo hacemos aquí. Bueno, ya que la chica que me pidió... Espérenme que voy a acomodar la silla. La chica que me pidió, me pidió que tenga brillo. Así que voy a estar ubicando estos brillos de acá. De Glitter Injection. Y vamos a ponerlo con una brocha que sea así como más planita. Para que nos ayude a poder aplicarlo. Lo bueno es que no necesitas de ponerle pegamento. Así que yo le voy a estar aplicando aquí el brillo. No lo voy a pegar tanto aquí lo que es hasta las pestañas porque sería en vano ya va a estar ahí. Porque ahí vamos a poner las pestañas. Como pueden ver, lo aplico poco a poco. Ya si ustedes quieren aplicar, por ejemplo, más brillo, pues lo puedes hacer. Aunque sí pienso ponerle más. Porque ella me conoce. Pero este de aquí es un maquillaje de una chica que me pidió. Así que espero pues que le guste, ¿no? Menos mal que Andrés se durmió porque si no, imagínense. Yo estoy como más de dos horas intentando hacer este video. Y la verdad, pues, menos mal que se durmió. Pues justamente tenía que tomar su siesta hasta ahora. Bueno, chicas. Ahora. Pueden quitar lo que es la cinta porque no pienso ponerle delineado ahorita. Ok. Queda bien marcadito acá, ¿ven? Voy a poner algo más extra. Pero estos son estos brillitos que a veces lo aplican en las uñas. No sé si ustedes habrán visto por ahí algunos brillitos. Y la verdad, dices, ay, pero estos también se pueden utilizar en las uñas. Y la verdad, pues, están muy bonitos. Me gustaron estos. Aunque tal vez por la luz no se capte bien. Por lo que la luz hace que rebote un poco y no se ve. Pero no sé si ustedes capten. Pero ya lo van a poder ver en las fotos. Yo esto lo compré. Supuestamente es para uñas. Pero yo lo agarré para mis ojos. Bueno, chicas. Ahora sí. Voy a estar utilizando también un lápiz negro. Miren todo el desastre que me hago aquí. Por eso que yo no puedo hacer el maquillaje en el rostro primero. Que me haga un embarrón ahí. Ok. Voy a utilizar mi lápizito. Este de aquí es de Sigma. Es muy bueno. La verdad que me encanta ese lápiz de Sigma. Primero porque no utilizas tajador. Solamente es un lápiz re táctil. Y la verdad, pues, no desperdicias nada, ¿no? Eso es lo que más me agrada de este producto. Bueno, ahora vámonos con lo que es la máscara de pestañas primero. Para poder aplicar las pestañas primero. Las de arriba. Voy a estar utilizando esta de aquí de Maybelline. Esta de acá me habían preguntado, pero esta máscara es buena. Se llama Smap Square. Es así, miren. Tiene ojitos. Voy a estar utilizando estas pestañas acá que se llaman Kim. Y ya saben, pues, tienen código de descuento si es que están interesadas. Bueno, lo que así me confunde es que de cuál es derecha e izquierda, pero creo que estos. Creo que es igual, creo, para los dos lados. Vamos a ver qué tal. Sí, está bien. Vamos a poner pegamento. Este pegamento lo dejé un poquito abierto y se está secando a la parte de la orilla. Que no me deja cerrar el pomito, pero hay que arrancarle lo que está seco para que se pueda pegar. O sea, para que se pueda cerrar bien. Ok, 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 ok. Tengo aquí mi base, chicas. Vamos a pegar las pestañas antes de que se seque el pegamento. Y así nomás no me acostumo a poner las pestañas con la pinza. De verdad que a veces quiero, pero no puedo. Ahora vamos a pegar la otra. Vamos a dejar que se seque un poquitito más porque parece que todavía no está horneada. Pero vamos a intentar, a ver, para ahorrar el tiempo. Ok, aquí, 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 aquí. Y ahora vamos a utilizar, ya avancé un poco en el rostro, chicas. Voy a estar utilizando el naranja y con este color lo voy a estar aplicando aquí abajo. Si es que gustan, pueden aplicar muy poquito para que se vea así como que más sencillo abajo. Y se ve muy bonito también igual. Ok, poquito a poquito voy a estar aplicando acá. Me gusta cómo se ve los brillos. No sé si ustedes lo vean, pero en la foto lo van a poder apreciar. Pero igual les voy a hacer un zoom para que lo puedan ver mejor. Ahora voy a agarrar este delineador de acá de NYX. Y lo que voy a hacer es hacer el piquito en el lagrimal, pero lo más finito posible. No veo bien. Estoy me da ciega. Necesito un espejo urgente por aquí. Sí tengo, sino que el espejo está muy lejito. Vamos a hacer un acercamiento, ¿ok? Listo. Pues mis dobles, así es como quedó el maquillaje. Las pestañas me gustaron mucho. Y bueno, los brillitos ya saben, si ustedes gustan, pueden vomitir esa parte o si no, lo dejan tal como está. Pero a mí me gustó mucho con los brillos. No sé si a ustedes les gustó o no, pero a mí sí me gustó mucho con ustedes. Y bueno, le ayudé un poquito con las sombras oscuras nada más porque lo demás lo hice con la otra paleta de Lujosa Lashes. Ya saben que tienen código de descuento K2L1. Pueden ingresar a su Instagram para que ustedes chequen ahí sus productos de ella, que también tiene pestañas. Y bueno, pues chicas, eso sería todo. No se olviden que tienen código de descuento K2L1 si es que ustedes están interesadas en la paleta o en las pestañitas. Así que bueno, pues gracias por haberme enviado estos lindos productos. Y bueno, te deseo mucho éxito así como a todas que también están sacando sus productos. Así que bueno, pues chicas, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este maquillaje y que le haya gustado también a la chica que me pidió el maquillaje que plateado con brillo. Así que aquí está. Así que nos vemos. Bye, bye. Chau. Chau.